Música Todavía no te encuentro, no sé dónde comenzar Porque este mundo es grande, solo puedo imaginar Solo tengo pocos años, pero sé que llegará Un amigo, un gran amor, sé que el éxito vendrá Todavía no te encuentro, pero sé que por ahí Tú me estarás buscando como yo te busco a ti Rápido, ahí viene y no me la quiero encontrar Pero, ¿estás seguro de que fue ella? ¿Crees que te mentiría en algo tan serio? Pues no, pero dudo mucho que se haya atrevido Además, es algo muy serio Y cuando se den cuenta, al que se va a armar Pueden hacer clausurar la escuela Pues por eso corre, si me quieres verte involucrado ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Regina Soy introvertida, seria y muy responsable No me gustan los problemas Me encanta tener amigos Y si son los chicos, mejor Hablo de estatura, no sean mal pensados Dije que era introvertida Silencio 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 Muy bien, Regina Para ser la primera vez que te presentas con tu compañero Hasta yo te creía que era seria Y sobre todo responsable Ay, teacher Solo quería ser una amiga de nuevo, compañero Bueno, Carlos Ellos son tus compañeros Y yo soy tu tutor Por lo que sé Que toca el laboratorio de máquinas y herramientas Acomoden sus vacas, chicos Recojan los papeles Recuerden Tenemos que trabajar en el tipo Carlos Espera Toma, eso es para ti Un regalo de bienvenida Le puedes decir al maestro que lo hiciste en la hora escuela Y seguro con eso te lo gano Es un poco gruñón, pero seguro con eso te saca de eso Pero esto te ha permitido, puede decir nada Ah, Carlos, no seas menso Ese taller de máquinas y herramientas ¿Y eso qué? Una herramienta, ¿no? Solo no le digas a nadie Que yo te lo di Bye Estoy seguro que es el arma del dedito ¿Estás seguro? ¿Y si le decimos el gastro? Ah, no seas baboso Y luego nosotros en la corrección al, ¿no? No me imagino a tu mamá llevándote tus tortas de huevo con frijoles Y tu agua de carne que te huele a ella de pecho Mi mamá me llevaré a estar de huevo con frijoles Si alcanza de huevo con frijoles Yo soy el Kenny Genaro El mejor amigo de las fonts Pues hace tres días que no viene Sí, bien que me acuerdo La última vez que lo vi Voy afuera Yo me tenía que subir a mi escolar Y él se tuvo que regresar Porque se le había olvidado su material en el taller No He llamado a su casa y nadie me contesta La otra vez fui a buscarlo Pero pues no, tampoco Nadie me abre Estoy re preocupado Los vecinos me dicen que nada más ven a la madre llorando Pero pues que no sabe nada No, pues estoy re preocupado por el Alpons Pues no te apures Si quieres yo puedo ser tu nuevo amigo ¡Cállate! Es como si el Alpons estuviera muerto Nunca fuera a regresar Pues sí, sí puedes ser mi amigo Pero los amigos ven con mi hermanos, ¿eh? Vivete con cuidado Porque a mí me gustan los hermanos Y yo en los niños Aquí hay una y otra vallan Que se quiere pasar de listo Con los dos del burri Se dice burri Pues yo le digo burri Porque solo los burros se dejan Oye Quiero enseñarte algo Que traigo la manchina ¡Cállate! Sería nuestro momento Primero me prometo la burri ¿Y dice que juegan muy mal maestro? Así no leía Desde allí empezamos a recibir Ayer La verdad es que está bastante desagradable maestro Yo creo que ha de haber Pues algún gato O alguna raza muerta por aquí Pero ya sabe que con los calores No se suponemos la que Necesitamos tener Seguridad para nuestros hermanos Eso puede ser un poco de infección para ellos Pues sí maestro Vamos a ver Sí No me puedo pasar Sí Me mando esto Dice que está la mamá de Alfonso Que vaya rápido Que es suficiente Sí hija Muchas gracias Dice que de inmediato voy para allá Sí Qué mal huele Alguien está pudiendo Cuidado No vaya a estar aquí Bueno muchachos Lo que vamos a hacer es lo siguiente La verdad que aquí huele a muerto Y no pueden estar trabajando En estas condiciones Vamos a trabajar en el taller de punto Toman sus cosas Se dirigen para allá Maestro Vamos a mandar de inmediato Al personal de mantenimiento Los alumnos no pueden ayudarlo En esta actividad Para que le ayuden Y vean exactamente Qué dosis Ustedes Tenemos que destapar las cosas De la vida Exacto Por eso Gracias Bueno Con permiso jóvenes Y recuerden Que debemos trabajar En equipo Con permiso Hasta luego Gracias Soy una idiota ¿Cómo se me pudo olvidar? Tiene mensajes que me comprometen Se podría descubrir toda la verdad Ya salieron todos Voy a marcar Me dijiste que te llamas Carlos Lagunas No, profe Carlos Río Bueno, de alguna manera Los respondí en agua Uy, qué feo huele No sé Está sonando un celular Mira Es la primera y última vez Que te permito Que hagas una llamada Recuerda No puedes traerse Por la escuela ¿Sí? Te espero en El aula de Arama Pero yo no tengo celular ¿Qué haces con mi celular? Pues así que digas ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No me he dicho nada Yo con lo que piste Porque ya No te lo puedo decir todavía A estar bien seguro Pero tengo Que ni siquiera Puedo dormir Pero ¿Qué tiene que ver Para 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 Acompáñame ¿Estoy seguro? Está bien Fija Que nos van a llevar A la verdad No, 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 no Ya estás en esto Ahora no se agraja Acompáñenme Desgraciado Buen amigo Yo darte la bienvenida Y mira con lo que me parás ¿En qué momento me lo sacaste? Yo no estaba aquí Ay cállate Trae para acá Eres un maldito ladrón Cuidadito Y le dices a alguien Que yo tengo este celular Porque te las ves conmigo Sabrá Dios ¿Por qué te mandaron A su escuela A mediados de ciclo escolar? Algo habrás hecho Si alegro Se te ve que eres una fichita Si mi intuición no me falla Seguro que te va Ay cállate Si quieres te devuelvo Tu martillo Mal agradecido Un regalo no se devuelve Por mí puedes quedártelo Pero ya sabes Estás en mis manos ¿Entendiste? Ahora largo Espera Desde hoy Harás lo que yo te diga ¿Entendiste? ¡Entendiste! Ay carlitos El taller que buscas Está aquí al lado Cualquier cosa Me buscas ¿Va? ¿Va? No, ¿de qué? Hay muchachos Que carita Parece como si hubiera Si hubiera hecho una asesina ¿Vale? Estoy seguro Esa mujer me da miedo De donde nos hemos quedado Pero bueno A lo que venimos Vamos a buscar las fichas Pues Yo vi en CSI Que se necesitan Cuántas Una lupa Y una naranja ¿Vos solo te aguantas? Porque no hay guantes Y en lugar de lupa Tenemos la lupa La perfecta Y nos damos la ciudad Así que A lo que venimos Te vamos a buscar Mira Es el tenis Es de la paz ¿Bajas? No Sí Que no Que sí Está bien Voy Sigue sangre ¿Qué? Escribe sangre Ay Ahora sí Cada vez estamos más cerca De la verdad Ted Aunque se ha guardado En la bolsa de mi torta Es una evidencia muy importante Está bien Entonces El alfonsio está muerto Y Ella lo mató Pues yo soy la mamá Del alfonsio Ay Dios mío Estoy re preocupada Que me va a decir mi viejo Si me dijo Cuídalo bien ¿Y desde hace cuánto tiempo Que no lo ve? Desde hace tres días Señora coordinadora De este plantel Yo estaba lavando Cuando de repente Que suena el teléfono Ay yo que voy Y que contesto Y era una tal Regina Que quería hablar con el alfonsio Pues que lo llame Y entonces Que tenía que hacer Una práctica de biología Yo de esas cosas Pues ni entienda Que me salgo a lavar Al chico rato Ay que la veo Corre y corre Como loco Se quería salir Yo le dije No, no No vas a salir Y que no veo Y que se me sale Ay no Dios No llora ¿Qué voy a hacer? Ay no señora coordinadora Pues si yo lo conozco Desde que era chiquitito Desde que me lo regalaba Porque me lo regalaron Desde que era chiquitito Ay estaba ahí en la calle Yo le dije a mi viejo Ay viejo tan chulo Mira como está Tan chiquito Mi niño Y lo van a tirar A su suerte No viejo Hay que llevárnoslo Y que me dice Pues alto lo cuidas Y que le digo que sí Y ahora mire Con lo que le salgo Dios mío Pobre de mi amigo Igual les entero Que es un regalado Sí Por eso se fue De su casa Yo creo No se preocupe señora Nosotros vamos A hacer las investigaciones Ay señora Muchas gracias Señora coordinadora De este plantel Pues ya me voy A ver qué pasa Ya tengo alto miedo No me lo hayan matado O hecho un tamale Ay no Dios mío No sé qué haría No se preocupen Cuando nosotros sepamos algo Le vamos a llamar Por teléfono Cuídese mucho Muchas gracias Señora coordinadora Hasta luego Hasta luego Ándale si es tan bueno Todavía no te encuentro No sé dónde comenzar Porque este mundo es grande Solo puedo imaginar Solo tengo pocos años Pero sé que llegará Un amigo, un gran amor Sé que el éxito vendrá Todavía no te encuentro Pero sé que por ahí Tú me estarás buscando Como yo te busco a ti